El juzgado de privación de dominio programó para el martes 14 de febrero el juicio en el caso del decomiso de 101.777.602 lempiras al proveedor de hospitales móviles, Axel López. El diputado de Libre Harry Dixon espera que no haya problemas y que se pueda hacer un procedimiento rápido para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, como manda la Constitución de la República. Además, agregó que la presidencia debe recaer en alguien de su partido. El Sistema Nacional de las Naciones Unidas en Honduras dijo que espera que el proceso de selección de los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea transparente y objetivo. El superintendente de concesiones, César Cáceres, señaló que rescindir el contrato del peaje de forma anticipada le podrá costar al Estado de Honduras alrededor de 200 millones de dólares. El abogado penalista, Marlon Duarte, cuestionó las últimas declaraciones del titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, sobre el respeto a la Constitución y dijo que él no puede hablar de respeto a ella porque avaló la reelección presidencial. Considerada como la consentida del parque, la jirafa Big Boy falleció este jueves por causas aún desconocidas en el zoológico Joya Grande, localizado en Santa Cruz de Yohoa, en el departamento de Cortés, situación que ha generado el cierre momentáneo de este recinto. Honduras Próspera Inc. celebró la presentación ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley de Protección de Inversiones. La bancada del Partido Nacional de Honduras rechazó la nómina de candidatos a la Corte Suprema de Justicia presentada por el Partido Oficialista Libertad y Refundación Libre. Grupos campesinos se tomaron este día las instalaciones del Instituto Nacional Agrario de la ciudad de La Ceiba, exigiendo la destitución de un empleado por vincularlo de cometer diversos delitos. El déficit de vivienda sigue creciendo en el país y hay pocas oportunidades para incrementar la oferta. Por ello, es urgente que se hagan reformas a la ley de la vivienda, dijo este jueves el gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Silvio Larios. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de noticias nacionales, les informó Marco Calix.